¡Suscríbete al canal! 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 tiene una presentación clínica que incluye un malestar general, fiebre, molestia, linfadenopatía, que es que los módulos infáticos de uno que siempre reaccionan cuando uno tiene alguna infección o inflamación se van a recrecer y molestar. Y bien importante entonces llegando a lo que ocurre en la piel. Ocurre una erupción en la piel muy parecida a la que vemos en condiciones como la varicela. O en algunos casos como la que vemos en otras enfermedades sexualmente transmisibles. Se expresa con lesiones que llamamos vesiculopústulas, pápulas, que son como pelotitas, que pueden tener una vesícula o pueden tener una vesícula con pus. Esta puede ser desde pequeña hasta bastante grande y algo que le distingue es que es bien dolorosa. Por ejemplo, si uno toca una lesión de varicela, más muy dolorosa, incluso una lesión de herpes simplex o de culebrilla, que es otra cosa que pudiera parecer así, no es tan dolorosa como la de la viruela del rato. La persona puede tener algunas, especialmente pueden estar hasta en el área del cuero cabelludo, en cualquier parte, desde algunas hasta muchas. Pero también se puede acompañar con una erupción rojiza, lo que se llama eritematosa, como si tuviera un rash alérgico o algo. Así que en ese aspecto puede ser bastante no específico la erupción, pero sí, esas lesiones, que son algunas de ellas umbilicadas, dolorosas, que pueden ser de sencillas a múltiples, son parte de ese cuadro de la viruela del mono, que por supuesto, si son lesiones grandes, cuando salen van a poder dejar cicatrices. De hecho, su hermano mayor, que es el niño, la viruela humana, era muy desfigurante, eran lesiones múltiples, dolorosas, y por eso tenían una mortalidad altísima. La viruela del mono tiene una mortalidad mucho más baja, pero tampoco no es insignificante, puede llegar en algunos sitios hasta un 10%. Así que lo importante de esta condición es identificarla a tiempo, hay manejo para ella, como toda enfermedad viral, hay que tratarla, si hay algún medicamento específico, que hay algunos para esta condición, y intervenir tempranamente para evitar las posibles complicaciones y consecuencias. Doctor, una vez que la persona ha estado expuesta, y quizás ni siquiera supo que realmente estuvo expuesta, pero ¿cuántos días después puede empezar a observar estas reacciones, estos efectos en la piel? ¿Cómo tienden a comenzar? ¿Cuánto tiempo después empiece a ser quizás un poco más grave o a cambiar ese tipo de lesión en la piel y ante qué factores tienen que estar pendientes las personas? Porque quizás lo que puedan confundir con un simple rash pueda ser el inicio del desarrollo, quizás de haber estado expuesto a la viruela del mono. Sí, muy importante, por eso se llama el periodo de incubación, que es ese periodo entre cuando uno se expone a cuando lo va a presentar. Se estima que puede ser desde 4 hasta 23 días, o sea, puede ser extenso, hasta 3 semanas luego de haberse expuesto. Y volviendo a lo que mencioné al principio, de que hay que tener en cuenta si uno tiene algún factor de riesgo de esto. Una persona que luego de haber estado de viaje o aún en su propio país, que ha estado expuesta directamente a múltiples personas que alguna de ellas no conoce, que comienza a presentar luego de unos días o semanas síntomas como dolor generalizado, se siente mal, fiebre, y esa erupción que puede aparecer temprano pero puede aparecer más tarde. O sea, estos virus no siguen siempre un patrón de que lo primero que ocurre es las lesiones en la piel. Puede la persona presentar los síntomas sistémicos primero y luego comenzar a aparecer las lesiones o pueden aparecer, que es bastante común, que comience como una erupción enrojecida, como si tuviera sarampión o algo así o otras condiciones virales, y empezar a desarrollar entonces en área esas lesiones postulosas, dolorosas, que son de tamaños diferentes, no todas son del mismo tamaño, y que se localizan en diversas partes del cuerpo. No es como, por ejemplo, es bien importante hacer un diagnóstico diferencial. La culebrilla, que es por el herpes zóster, que es el virus de la maricela que se nos guarda y cuando tenemos una debilidad o una enfermedad o un estrés, sale de nos hacia la piel y se localiza a través de un dermatólogo, que es una carrerita como de nervios que no tienen la piel, y por eso sigue un curso y de ahí no sale. Que es dolorosa el área porque le duele la parte muscular y la parte de sensación. Pero las lesiones individuales no duelen mucho tampoco. Es que la condición afecta a los nervios. Y hay que distinguir, ¿verdad? Eso es más común que esto. Y hay que ver que otras también, como la misma maricela, que comienza y de momento empiezan a salir diferentes crops o van saliendo cosechas del virus. Cada un día tengo una cantidad, y al otro día tengo más, y están muchas en diferentes estados de maduración. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve a un paciente que hay las condiciones más comunes. No es eso. Pero aquí es que nos trae esa dificultad, ¿verdad? Porque ciertamente ya está en nuestra comunidad, ya hay posibilidad de que algunos de los pacientes que se presenten con síntomas como los que he mencionado y con lesiones como las que hemos mencionado, hay que considerar esto. Y si hay una sospecha de que la persona tiene la virulina del mono, hay que hacerle un estudio directamente a la lesión. Eso no lo hacemos nosotros en la oficina. Podemos hacer una biose, pero la prueba que es confirmatoria se hace a nivel del Departamento de Salud de nuestro país. De hecho, hay un teléfono que se comunica y se envía al paciente a que se haga ese estudio que es lo que se llama un PCR, que son estudios bien moleculares, bien específicos, que identifican exactamente el virus que causa la viruela del mono y no el virus que causa el herpes, o sea, el que es diferente o el que causa la varicera. Así que el estudio más específico para determinar que una lesión puede ser de virulina del mono es a través de eso que se llama alpicia y que se hace a nivel de los laboratorios del estado. Por otro lado, pues, clínicamente el dermatólogo tiene que tener o el médico que esté viendo, tiene que tener la sospecha en base a historial y en base a lo que está viendo y descartar las otras condiciones. También, enfermedades sexualmente transmisibles dan lesiones que duelen. Por ejemplo, la sífilis da el chancro, el chancro puede dolerle a la persona o molestarle. Hay otra condición que se llama chancroide que es sexualmente transmisible que puede doler la lesión. que hay que diagnosticar en base a la historia. Pero como hay factores que son comunes a distintas condiciones, ya mencioné que el hecho de tener múltiples encuentros sexuales no protegidos y con personas que no se conocen son factores de riesgo para cualquiera de estas condiciones sexualmente transmisibles y para la viruela del mundo. Doctor, estos efectos, estas lesiones, ¿cuánto tiempo pueden durar en la piel? ¿El tratamiento tiende a dar resultado una vez que la persona recibe ese diagnóstico? ¿Es complejo pensar y puede pensar cuánto tiempo va a durar con esas lesiones en la piel si tienen cura, si no tienen cura? Ok. Sí. Al igual que pasa con otras condiciones de este tipo parecidas, tiene un tiempo plenito de duración. no se va a quedar la persona con la viruela del mundo eternamente. O sea, vamos a empezar porque no es algo que le va a durar años y años. Lo que sí puede durarle por el resto de su vida son las cicatrices que le pudieran dejar alguna lesión. Pero, en general, las lesiones van madurando, secándose, aún naturalmente sin tratamiento y al cabo de unas semanas, puede ser de dos, a diez, las lesiones van, han secado, forman una costra y se van. La erupción eritematosa que puede dar bastante difusa o generalizada, tiende a durar menos. Es como ocurre, puede ocurrir al principio y desaparecer primero que lo que desaparecen las lesiones esas pustulosas que forman las costras y algunas de ellas dejan áreas cicatriciales. Pero, ciertamente, estamos hablando de una condición que si el periodo de incubación es como tres semanas y te comienza, te puede durar como tres semanas más y algunos más, algunos menos. Pero, ciertamente, es una condición que requiere de aislamiento o de protección con más tiempo que el mismo COVID. Entonces, ahora son cinco días, siete días. Estamos hablando de 21 días de las personas con el tiempo por lo menos. Y que, a partir de que él ha empezado, la condición le va a durar unas cuantas semanas. No se le va a ir en días. Aún con el tratamiento de los alumnos antivirales que se han usado para casos de condiciones parecidas y en esta condición la duración se acorta y lo más también se acortan esos síntomas molestosos de malestar general y que hacen sentir a uno, a las personas miserables. La piel es esa primera embestidura que tiene el cuerpo humano y al mismo tiempo se convierte en esa manera en que otras personas pueden conectar con nosotros. Sin embargo, tener lesiones en la piel puede crear un estigma. Quizás algunas personas pueden tener algunos primeros síntomas de distintas condiciones, de distintos virus, de distintas situaciones de salud y por el miedo al estigma pues tienden a esperar a que pase el tiempo, a ver si se quita solo, a ver si puede hacer cualquier reacción quizás sin motivo de qué preocuparse. Sin embargo, como usted bien menciona, hay que descartar y hay que serlo de la mano de los especialistas porque es importante no dejar a un lado el hecho de cualquier síntoma, cualquier tipo de efecto que pueda tener la piel y acudir a la especialista en el momento indicado. Si tienes toda la razón, la piel es el órgano externo que tenemos parte del ser humano y es un órgano tan importante como el corazón y el riñón pero tiene algo particular y es que es el órgano que se ve y donde podemos ver la expresión de enfermedades internas y externas pero también la persona que está sufriendo una condición de la piel como una infección como esta tiene razón muchas veces se va a retraer incluso se va a aislar se va a esconder no va a querer buscar a veces ayuda por el miedo a esa estima tampoco a nadie le encanta estar enseñando porque tiene un montón de llagas pústulas pelotas de puce áreas ulceradas y cosas así porque la gente la gente en general le coge un poco de miedo a eso y daño a veces hasta discriminar con estas personas pero lo importante es que hay que buscar ayuda temprana porque la intervención temprana en cualquier condición médica y cosas de la piel específicamente en nuestro caso disminuyen el efecto adverso de esas lesiones en la piel a largo plazo si podemos controlarlo que la condición no sea tan extensa como hubiera sido dejándola naturalmente porque como mencioné se va a ir nadie se queda con eso eventualmente se le va pero al dejarla sin tratamiento y sin un diagnóstico temprano te arriesgas a dos cosas principales una es a que pueda sufrir una complicación interna de la condición muchas de estas condiciones virales pueden darle pulmonía puede dar infección en el cerebro le puede dañar los órganos internos no lo quitemos hay personas con maricela que le ha dado encefalitis o infección del cerebro por la maricela le puede dar neumonía por la condición así que hay que buscar ayuda temprano hay que diagnosticar temprano porque como hay tantas condiciones que se parecen hay que buscar el tratamiento adecuado y como mencioné lo segundo es los estigmas que quedan en la piel las cicatrices si uno interviene temprano y esas lesiones las trata de que de que disminuya su actividad y el efecto ese dañino en la piel por más tiempo pues se disminuye por la cicatrización y las manchas y todas esas cosas que pueden quedar eventualmente así que es importante por esas dos grandes razones la interna y la externa muchísimas gracias doctor Ortiz Espinosa por acompañarnos en este programa especial de medicina y salud pública muchas gracias a ustedes por la invitación y ciertamente nosotros en la sociedad dermatológica en la fundación piel de Puerto Rico que dedicamos tiempo a la investigación orientación educación y también a ir al pueblo a ver las cosas y ayudar y creo que tenemos un deber en esta segunda ya el COVID nos trajo una serie de condiciones nuevas como todas esas erupciones en la piel por los tratamientos por la misma condición ahora esta otra condición nos está trayendo de nuevo taller como decimos para poder ayudar en el manejo de estos pacientes diagnósticos tempranos y el manejo de la condición de su piel para que hayan los menos efectos secundarios al año pasado muchas gracias a usted por tratarla por toda siempre y llevar esta información no solamente al público general sino también a nuestra comunidad médica que está muy pendiente de los programas de usted claro que sí seguimos conectados doctor y muchísimas gracias por acompañarnos conversamos con el doctor Luis Ortiz Espinosa él es actual presidente de la Fundación Piel de Puerto Rico y catedrático de dermatología del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de Puerto Rico además pasado presidente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico en esta oportunidad conversamos con él sobre los efectos dermatológicos de la viruela del mono yo lo invito a usted a que siga conectado con la revista de medicina y salud pública síganos en instagram como arroba revista msp visite www.medicinaysaludpublica.com y también síganos en facebook como revista de medicina y salud pública ahí va a encontrar todo este contenido los enlaces directos a la página y mucha información que es de su interés si le gusta el área de la salud soy Gisela Tarellano y será hasta una nueva oportunidad www.medicinaysaludpublica.com conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com 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 www.medicinaysaludpublica.com